10 Lugares que te pondrán los pelos de punta Podemos vivir en un mundo grande y hermoso, pero nuestro planeta ciertamente tiene una buena cantidad de lugares terroríficos y misteriosos. Lugares que solo esperan que el próximo viajero con inclinación mórbida vaya a visitarlos. Hoy vamos a continuar con el episodio 4 de lugares que son inquietantes, tenebrosos, asombrosos y hasta aterradores. Algunos los puedes encontrar interesantes, pero todos tienen el poder de activar alguna fobia oculta. Si no te has suscrito al canal estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido dos veces por semana. 10. Carretera Los Yungas, Bolivia El camino de La Paz a Coroico, Bolivia, es traicionero. El camino de North Yungas o de Yungas Norte teje precariamente a través de la selva amazónica a una altura máxima de 4.500 metros. Cuando consideras esa elevación aterradora sin mencionar el carril único de 3.6 metros de ancho, la falta de barandas y la visibilidad limitada debido a la lluvia y la niebla, es fácil ver por qué este tramo de la carretera de 80 kilómetros se ha ganado el apodo del camino de la muerte. Mientras que la carretera Yungas Norte solía ver entre 200 y 300 muertes anuales, ahora se ha convertido más en un destino para los ciclistas de montaña aventureros que en una vía vehicular. Basta con solo ver algunas de estas imágenes y videos para que la adrenalina se ponga a fluir por todo el cuerpo. Número 9. Nagoro, Japón. Un lugar de terror para alguien con pediofobia o miedo a los muñecos. Nagoro es un pequeño pueblo japonés con una característica muy notable. Una población de muñecas de tamaño real que supera a la población humana en casi 10 a 1. Los residentes de juguete son obras del local Tichikimi Ayano, quien comenzó a hacer réplicas de muñecas de sus vecinos después de que murieron o se mudaron. Los espeluznantes Doppelangers se pueden ver en varios lugares de la ciudad. Dados en la orilla del río, estudiantes llenando aulas enteras, parejas de ancianos descansando en bancos fuera de los edificios, inclusive realizando tareas de campo. Ahora hay alrededor de 350 muñecos y 25 humanos, el más joven de ellos tiene 50 años, por lo que es un lugar de juguetes peculiar y algo aterrador. Parece que las almas de los que alguna vez habitaron este pueblo quedaron ahí, en esos muñecos, atrapados para siempre, haciendo lo que solían hacer mientras vivían en carne y hueso. Número 8. El Cristo del Abismo. Italia. Aunque hay varias versiones de la misma estatua de Jesús esparcidas por el fondo del océano, la versión original se encuentra en el mar Mediterráneo, frente a la costa de San Frutuoso. La imagen de 2.5 metros de alto fue encargada por el buzo italiano Dullio Marcante, en 1954. Marcante quería colocar algún tipo de monumento en el lugar exacto donde murió su amigo Darío Gonzatti, mientras buceaba unos años antes. Y así nació el Cristo del abismo. El resultado es vagamente espeluznante, especialmente con los brazos extendidos de la deidad y la mirada hacia arriba. Las algas y la corrosión solo se suman al efecto. Aunque la estatua se retiró de su hogar acuoso en 2003 para una restauración, fue regresada e independientemente si se encuentra el monumento misterioso o hermoso o ambos, ciertamente vale la pena zambullirse a 17 metros de profundidad para tomarse una selfie bajo el agua con Jesús, en el lugar exacto donde alguien perdió su vida. Número 7. Ataúdes colgantes, Filipinas. Si desea visitar los muertos en Sagada, tendrás que mirar hacia arriba en lugar de 3 metros debajo. La gente de esta región es conocida por enterrar a sus muertos en ataúdes a los lados de los acantilados, como una sección transversal área de un centímetro promedio. La tradición se remonta a miles de años. Forja tu propio ataúd, muere y alza junto a tus antepasados. Muchos de los ataúdes del acantilado tienen cientos de años y todos se ven completamente diferentes, ya que fueron hechos especialmente por la persona que ahora descansa dentro de ellos. Número 6. La Isla de las Serpientes. Ubicada a unos 140 kilómetros de la costa de Sao Paulo, Iliadiquemara Grande, también conocida como la Isla de las Serpientes, es una de las islas más peligrosas del mundo. El sitio se ganó su apodo debido a su densidad increíblemente alta de víboras de lanza doradas. Algunos estudios informan un promedio de unas 5 serpientes por metro cuadrado. Cuando el nivel del mar subió hace unos 11.000 años y separó la isla de las serpientes de Brasil continental, las serpientes recién aisladas se volvieron hiper evolucionadas e hiper aterradoras, para adaptarse a su entorno cambiante. Sin ninguna presa a nivel del suelo en la isla, las serpientes aprendieron a cazar en las copas de los árboles. Su veneno se adaptó para ser 5 veces más fuerte que el de sus contrapartes continentales, capaz de matar a sus presas casi instantáneamente, así como derretir la carne humana. Debido a su potencia, el gobierno brasileño prohíbe al público poner un pie en la isla. Número 5. Cráter del volcán Ijen, Indonesia. El volcán Kawaijen en Indonesia es a la vez aterrador y espectacular. Pico de Java tiene cantidades anormales de gases sulfúricos que alcanzan temperaturas de más de 1.000 grados centígrados y se queman a medida que se filtran a través de las grietas y entran en contacto con el aire. Los gases a veces se condensan en azufre líquido, que luego adquieren un tono azul de otro mundo, y fluye por el volcán como lava. Si bien las hermosas luces solo se pueden ver en la oscuridad, el azufre de Kawaijen arde a todas horas. Como resultado, el aire circundante se llena de dióxido de azufre y el lago del cráter adyacente se ha vuelto verde debido a la saturación del ácido clorhídrico. Número 4. Hapar Villa, Singapur. Hapar Villa es un parque temático de 82 años ubicado en Singapur y es prácticamente el polo opuesto de Disneyland. Su colorida entrada de arcos chinos parece bastante inocua, pero luego que entras y ves Hapar Villa, está cubierta con más de mil estatuas, cada una más extraña que la anterior. Los diez tribunales del infierno con temas del inframundo son la característica principal del Hapar Villa. Diseñados como una forma de enseñar a los niños pequeños sobre la moralidad, los dioramas representan modos severos de castigos, acompañados de una pancarta que explica el pecado que justificó tales azotes. Número 3. El Gran Agujero Azul. Belice. Ubicado a unos 95 kilómetros de la costa de Belice, el arrecife del faro cuenta con hermosos corales y aguas turquesas poco profundas. Oh, y una caída vertical de más de 120 metros de profundidad. Conozca el Gran Agujero Azul. Un sumidero perfectamente circular de 300 metros de ancho en el medio del atolón. Los buzos acuden al sitio para presenciar la geología única que incluye estalactitas y estalagmitas subacuáticas masivas que se formaron durante el último periodo glacial. El estante de piedra caliza que rodea la cueva vertical se encuentra a unos 12 metros debajo de la superficie y luego de un salto directo hacia lo desconocido. Cuando más abajo bajan los buzos, más claras y bellas suponen las formaciones rocosas. Para apreciar cuán escalofriante es esta experiencia. Mira el video viral del buceo libre del campeón mundial Guillaume Neri directamente en el agujero azul. Número 2. Glaciar Taylor. Antártida. Puede parecer una escena geológica de un crimen, pero la cascada carmesí de cinco pisos del glaciar Taylor, también conocida como catarata de sangre, es una maravilla completamente natural. El fenómeno se remonta a unos 5 millones de años cuando el glaciar selló un lago rico en microbios debajo de él. Aislado de la luz y el oxígeno, el agua se concentró cada vez más, tanto en términos de sal como de contenido de hierro. El nivel de salinidad del agua aproximadamente tres veces más salado que el océano evita que se congele, mientras que el hierro proporciona el color. Luego se filtra a través de una fisura en el glaciar y podemos presenciar la sangrienta exhibición. Número 1. Chateau Miranda. Celes, Bélgica. Una vez habitado por la familia Lindarke Balfour, este castillo fue abandonado después de la revolución francesa. Fue utilizado como un orfanato, pero ahora lo que atrae a los visitantes de este castillo son sus cuentos espeluznantes y sus actividades paranormales. Es uno de los destinos más buscados por los cazadores de fantasmas en Bélgica, y es un reto pagado si te atreves pasar una noche en él. Estos fueron otros días, lugares que te pondrán los pelos de punta, tal vez por asombro, tal vez por miedo, tal vez por una fobia. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo, y si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Gonzáeo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén, y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.